Qué lindo que es el Señor. ¿Están contentas, chelas viejas? Digo, ¿las madres? Gloria a Dios. Bien, hoy vamos a tener un programa especial para todas ellas. Y bueno, yo creo que vamos a buscar ahí en la Biblia algunos temas y textos. Dios, yo estoy aquí en este lugar, hermano, gracias a dos cosas. A mi madre, que me dio a luz, y a la varita de Durazno, que me abrazaba. Cada vez que me portaba mal, arriba de la ladera había una varita de un metro y medio finita y larga la desgraciada. Y cuando me mandaba una macana, hermano, yo decía, mamita, no, mamita, no, pero la varita no me perdonaba. No me lastimaba por dentro, pero me picaba como una ortiga, hermano. Así que doy gracias a Dios por la corrección. Diga, corrección. Porque el padre que ama, ¿qué hace? Corrige. No como las madres modernas ahora, que no, que el niño necesita la psicología, que hay que hablarle psicológicamente, que le entre la psicología, hermano, que le entre la varita. Gracias a Dios nunca me pegaron con un cinto, ¿verdad? Nunca me pegaron con la madre. ¿Ven cuándo? Por ahí un... Cuando estábamos en la iglesia y, bueno, no había varita, un cachetazo me volaba, me da vuelta la cabeza, ¿sí, hermano? Así que, mire qué importante la conducta de la madre, ¿no? La, la, digamos, la actitud de una mujer. Diga, actitud. Gloria a Dios. Bien. Solamente vamos a una referencia de las distintas mujeres de la Biblia, que es muy importante, este, saber de ellas. ¿Qué tipo de mujeres la Biblia habla? Y yo le voy a pedir solamente que usted lo anote, ¿verdad? Porque son tantos textos bíblicos que... En la próxima reunión de mujeres voy a estar yo. Así que invítenme que les va a salir gratis. Amén. Gloria a Dios. Nunca me invitaron, ahora me invito yo. Qué tanto. Tenemos mujeres... Yo les voy a leer solamente los títulos, ustedes pueden decir que quieren leer en su casa. Tenemos ejemplos de mujeres en la persistencia. Mujeres persistentes. ¿Quiénes fueron? Dalila, la Tsunamita, la Cirofenicia, la Viuda. Tenemos el trabajo de las mujeres. Tenemos un montón de textos bíblicos aquí de las mujeres. Mujeres trabajadoras. Tenemos el misterio de las mujeres también. Mujeres de la hospitalidad y profetas. La bondad de las mujeres. La contribución de las mujeres en la vida de Cristo. Ustedes saben que una de las personas que financiaba el viaje de Jesús, porque a Jesús había que financiarlo, hermano. No andaba en colectivo, no andaba en minibus, no andaba camello, andaba caminando, pero había que alimentarle a los 30 o 40 que caminaban con él. Había mucha gente más los discípulos. Y una de las mujeres que financiaba el mover de Jesús, el traslado, era la esposa de un intendente. ¿Sabía usted eso? La esposa de un intendente de Herodes, él se llamaba Chusa. La esposa de Chusa, intendente de Herodes, eran unas mujeres que sacaba dinero y financiaba los viajes de Jesús. Miren qué increíble, ¿no? Qué impresionante. Y junto con ellas, otras mujeres. Mientras los maridos no querían poner un mango, estas mujeres eran unas mujeres espectaculares. Tenemos mujeres notables como Eva. A Eva se la trata como la mujer curiosa. Agar, la mujer desechada. María, la mujer ambiciosa. Esta es otra María. Débora, la mujer patriota. Ruth, la mujer constante. Ana, la madre ideal. Abigail, la madre capaz, la mujer capaz. La Tsunamita, la mujer hospitalaria. Esther, la mujer abnegada. La Cananea, la mujer de fe. María Magdalena, la mujer transformada. Elizabeth, la mujer humilde. María, la mujer escogida por Dios. María de Betania, la mujer inmortalizada por Cristo. Marta, la preocupada ama de casa. La mujer evangelista, en Juan capítulo 4, 29. Las dorkas, la costurera bondadosa. Lidia, la mujer comerciante. Y algunas distinciones especiales de las mujeres. La última que estuvo en la cruz fue una mujer. La primera que llegó a la tumba fue una mujer. La primera en proclamar la resurrección fue una mujer, una madre. Las primeras testigos a los judíos asistieron a la primera reunión de oración, fueron las mujeres. La primera en recibir a los misioneros cristianos, Pablo y Silas, en Europa. Mire, y podríamos seguir mencionando las distintas mujeres como Eva, como Dalila, como Jezabel. Tenemos también las bravas, como una Jezabel. Tenemos una Dalila como provocadora. O sea, ¿cuánto podemos hablar de las mujeres? Es impresionante. Tenemos mujeres seductoras, también, en la palabra de Dios. Tenemos Herodías y Salomé, también mencionadas en la Biblia. O sea, la mundanalidad no es provechosa y habla de las mujeres. O sea, es impresionante lo que la palabra de Dios habla en cuanto a las distintas mujeres, ¿no? Las que lavaron los pies al Salvador, las mujeres que sirven en la iglesia. En fin, no vamos a hablar hoy de todas. Pero yo solamente quiero hacer referencia a una que a mí me cambió la vida. Dentro de todas las que hay. Y primeras reyes, o haya primeras reyes, me refiero a la vida en cuanto a ser un hombre de pacto y a ser un hombre de bendición también. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. A ver si vino Samuel esta mañana para el día de la madre. No, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, solamente voy a hacer una referencia de esto, porque después vamos a la celebración. Le voy a leer esta palabra, ¿no? Sobre una mujer. Una mujer que no era madre y logró ser madre haciendo un voto con Dios. O sea, ¿cómo puede ser que una mujer, digamos, haga cambiar, haga cambiar una decisión de Dios? Tremendo, ¿no? ¿Se puede cambiar una decisión de Dios? ¿Sí o no? Diga que sí, claro que sí. Se puede cambiar una decisión de Dios. Y esta mujer hizo algo que cambió la decisión de Dios. Y fíjense lo que pasó. Capítulo 1. Dice, hubo un varón de Ramatain, de Sofín, del monte Efraín, qué sé yo, póngale de Buenos Aires, que estaba en Tigre, vivía en Pacheco y en el barrio de Las Tunas, qué sé yo, una cosa así. Él tenía dos mujeres. En aquella época, bueno, era permitido. El nombre de una era Ana y la de otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos de Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana, el hombre se llamaba el cana, no era policía, ese era el nombre de él, no es el primer cana de la Biblia, no, no. El cana, o el caná, algunos dicen el caná. Cuando este hombre, el canas, ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y hijas, a cada uno su parte de ofrenda. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién no le concedió tener hijos a esta mujer? Jehová. ¿Quién? ¿El diablo? No. ¿Quién? Jehová. Dios no le concedió, le dijo, Anita, no vas a tener hijos. Tremendo, ¿no? Para una mujer en aquella época no tener hijos era una mujer despreciada, desechada, humillada, no tiene hijos. Todo el mundo se le reía. Ahora ya las cosas han cambiado. Pero antes una mujer que no tenía hijos era una cosa muy, muy grave para una mujer. Y dice, y su rival la irritaba. ¿Quién era la rival? La otra esposa que tenía el cana. O sea, en vez de ser una compañera, era una rival. ¿Usted viviría con un rival en su casa? Que no sea mujer. Bueno, que no sea mujer. Pero un rival, una persona que lo agrede permanentemente, que usted lo pone mal. ¿Usted viviría con alguien que lo pone mal todo el tiempo en su casa? Le pega un patadón y lo tira para afuera. ¿O no es así? Imagínese que venga la suegra y le amargue toda la vida. Bueno, vieja, te alquilamos una casita, no sé, algún lado vas a tener que ir a parar, pero aquí la vida no me vas a amargar de mi matrimonio. ¿Eso no es así? ¿Verdad? A mí de que la palabra de Dios dice que el hombre dejara a su padre y su madre y se hundiera a su mujer y los dos vivirán juntos en una casita, en una piecita. Pero fíjese, dice que esta Penina era bastante desgraciada y la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año esta mujer, el Cana, toda su familia, y subían a la casa de Jehová. La irritaba, por lo cual Ana lloraba, 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 lloraba y no comía. Entonces su esposo le dice, Anita, ¿por qué llorás? ¿Por qué comés, mi amor? ¿Por qué estás afligida, querida mía? Amor mío, ¿no te soy yo mejor que diez hijos? Y bueno, claro que no, un hijo es un hijo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró y lloró abundantemente. Fíjese qué triste esta historia, yo creo que a ningún marido le gustaría tener una mujer que le esté llorando todo el día. Este hombre ya no sabía qué hacer, pobrecito, porque cuando venían a adorar a Dios, ¿qué hacía? A la mujer, Anita, que no tenía hijos, le daba una ofrenda especial para que traiga al altar, como que si tuvieran muchos hijos. Y a la otra que tenía muchos hijos, le daba a cada uno la ofrenda porque subían permanentemente a Jerusalén para adorar. Miren qué tremendo. Así que cuando le daba la ofrenda para que subía, ella se ponía a llorar. Encima no comía en la casa, fíjese. Me imagino que la otra penina era bastante brava y cuando le nació un hijo, imagínese, compartía en el marido, ella decía, mirad, Anita, qué linda la trucha del bebé, parecido a nuestro marido. Y eso le inflaba las venas, imagínese. Me imagino cómo usted se sentiría también, así como usted se está sintiendo ahora en este momento, si le hicieran eso, así se sentía ella. Y no había forma de que tenga hijos, no había forma. O sea, el médico le dijo, bueno, Anita, mirá, adopta uno, qué sé yo. No, no, yo quiero tener uno en mi vientre, en mi matriz. Yo quiero sentir las pataditas, yo quiero ser mamá. Mamá, digan las mujeres, mamá. Qué experiencia la de una madre, ¿no? Llevar nueve meses ahí adentro un hijo, qué tremendo, ¿no? Qué valor, qué esfuerzo. Realmente un trabajo extraordinario de Dios. Ella dijo, no, yo quiero ser mamá. Yo quiero que el día de la madre me abrace, yo quiero ser mamá. ¿Y qué hizo ella? Todo un tiempo dice que lloraba, y lloraba, y lloraba. Estaba como la mexicana, llorar y llorar, llorar. ¿Conoce la canción de los mexicanos, no? Llorar. Y así andan unos hermanos, andan así también. Llorar y llorar. Casi que podríamos ser un corito para los desanimados. Hermoso, hermano desanimado, canta esa canción. ¿Cómo anda hermano? Llorar y llorar. Hasta ponen en cara el asma. Bueno, no era mexicana Anita, pero andaba llorando. Y ese día que vinieron al templo, capaz que era el día de la madre. Dice que vinieron al templo y ya trajo la ofrenda que el marido le había dado. Y como que se le prendió una lamparita. Y dijo, tanto tiempo yo traigo la ofrenda a mi marido. Pero lo que voy a hacer ahora, yo voy a dar mi propia ofrenda. Fíjese lo que hizo. Un acto de fe y de locura. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote estaba allí sentado junto a una silla en el pilar del templo. Y con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué hizo? Oró y lloró. Y escuche el once. Hizo un voto, hizo un pacto diciendo, Jehová de los ejércitos. Escuche. Reconoció que él es el Dios de toda la humanidad. Si te dignares mirar la aflicción de tú. ¿Cómo dice? De tú. Dígalo fuerte. De tú. Y te acordares de mí. Y no te olvidares de tú. Sino que dieres a tú. Un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjese, ella pedía un hijo para ella. A veces, yo sé que el amor de madre es medio egoísta también. Hay egoísmo. Ella quería siempre para ella. Pero en esta oración, ella quebró una decisión. Dijo, si tú me pones un vientre en mi matriz, te lo voy a dar a ti. Es tuyo. En el momento en que yo consigo al niño, ya no va a ser más para mí. Va a ser tuyo. Fíjese qué tremendo. Ella hizo un voto, hizo un pacto. Dijo, te lo voy a ofrendar. Te lo voy a dar. Te lo voy a entregar. Me voy a desprender de él. Lo tendré el tiempo necesario y suficiente, pero yo te lo voy a llevar. Él va a ser sacerdote. Él va a ser ministro. Él va a ser tu siervo. Va a estar en la casa de Dios. Y esa decisión le gustó a Dios. Fíjese, ¿no? Un voto. Dijo, yo sé que si tú pones en mi vientre un bebé, una criatura, aunque yo soy estéril, va a ser tuya. Y sigue constando la historia que cuando ella hizo ese voto, ella sintió paz. Se descargó de una preocupación. Dijo, ya no lo pido para mí, se lo pedí para Dios. Más adelante, versículo 19, cuenta que cuando llegaron a la casa, salieron de ahí del templo, volvieron a la casa. Después léalo usted porque es muy linda la historia esta. Más las mujeres. Y dice, y levantándose de mañana, versículo 19, adoraron a Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y el cana, su marido, se llegó a su mujer y se acordó Jehová de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo de haber, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por sobrenombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová y para Jehová. Fíjese, llegaron a la casa, se puso el baby doll, cerraron las cortinas, musiquita de fondo ahí. Hicieron los deberes matrimoniales. Y cuando estaban haciendo el acto del matrimonio, mire dónde se metió Dios, hermano cariño. Se mete por todos lados el Señor, ¿eh? Estaban haciendo el acto del matrimonio, Jehová se acordó. Dijo, esta mujer me pidió un hijo para mí y le habilitó la matriz. Fíjese, la matriz habilitó una vida. La vida fue la de un niño y el niño, la historia cuenta que fue un profeta. Fíjese que tremendo, ¿no? Así que quedó embarazada, el niño fue creciendo y dice que cuando lo destetó, no sé, dice que antes se daba el pecho hasta los cinco años, seis años, qué sé yo. Se calcula, así dice la historia. Cuando lo destetó, se lo lleva al profeta, a la iglesia, viene con el niño ahí. Porque ahora lo más bravo, lo más bravo venía ahora, había que entregarlo, imagínese. Imagínese que una hermana, el Señor le dice, tienes que entregarle tu bebé a los pastores sica. No viene mal la iglesia la hermana esa. Ni chupada, ni nada, mi bebé, mi bebé. ¿Cómo lo va a dejar el bebé acá? ¿Usted dejaría el bebé acá? Pero ya cumplió, no fue fácil, esta fue la peor parte de esta madre. Imagínese, una madre que viene y le dice al sacerdote, ¿te acordás que boraste por mí? ¿Te acordás que yo pedí que me trataste de borracha, de ebria? Pero yo no estaba ni borracha, ni ebria, yo estaba pidiéndole el hijo, así que ahora te lo traigo, tomá, te lo voy a dejar. Y trajo una ofrenda de harina, de mercadería, y dejó el niño ahí y se volvió a la casa. Y esa madre volvió a la casa y encontró la cunita vacía. Y la ropita del nene colgada ahí, todavía le quedaban algunos pañales descartables, algunas cosas. Se acordaba, tenía la mamadera cuando era bebé, tenía el chupeste y se volvió con las manos vacías. Pero ¿sabes una cosa? Ella tuvo la gran satisfacción de romper ese paradigma, de romper esa maldición de la gente. Ana es la estéril, la que nunca va a poder tener un niño. ¿Quién nos enseña esta palabra? Que cuando usted, mujer, hace un voto, hace un pacto con Dios, Dios mira la actitud de su corazón. Y cuando leemos capítulo 2, que no se lo voy a leer ahora todo, pero cuando yo leo capítulo, cuando yo leo capítulo 1, veo una mujer, ¡ah! ¡Ah! ¡Se llora por un hijo! ¡Ah! El marido, viejita, mi amor, vamos a comer. ¡Ah! ¡No, no voy a comer! Todo el capítulo 1, dice una mujer, amargura de alma, triste, que lo amargaba el marido también, obviamente, porque el tipo ya no sabe ni qué hacer. Usted lee esa historia, usted dice, pobre tipo, pero cuando lee capítulo 2, ella cambia la historia. Mire, cuando usted lee capítulo 2, fíjese los que dicen los primeros versículos. ¿Sabe cómo se llama? El cántico de Ana. Y hasta están los salvos, hay una canción del cántico de Ana, la que lloraba, ahora cantaba. Digan, mujeres conmigo, la que lloraba, mujeres digan, la que lloraba, ahora cantaba. ¡Qué lindo, no! Aplauden al Señor, esa es usted, la que lloraba, ahora cantaba. Necesitamos mujeres que canten, no que lloren. Necesitamos mujeres que cambien la historia. Necesitamos mujeres que se levanten. Necesitamos mujeres que se determinen. Necesitamos mujeres que hagan pactos con Dios. No fue la oración del profeta. Podía haber ido a la iglesia, me imagino que habrá ido. Y el sacerdote, Señor, por favor, ya te pedí tanta vez, dale un hijo a esta mujer, reprendo la esterilidad, diablo de esterilidad. No pasaba por ahí la cosa. Es lo que ella tenía que hacer, no el sacerdote. Y fíjese cómo el capítulo 2 de esta madre, esta mujer dice, y Ana oró así. Yo me imagino que cantaba, pues dice el cántico, Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegre en tu salvación. Fíjese el 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las lenguas arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y él toca al pesar a las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Los débiles se ciñieron de poder. Los saciados se alquileron por pan. Los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz. Siete. Y el que tenía muchos hijos languidece. Fíjese el 6. Jehová mata. Jehová da vida. Jehová hace descender al Seol. Jehová hace subir al Seol. Jehová empobrece. Jehová enriquece. Jehová abate. Jehová enaltece. Y levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menestroso. Tremendo. Antes se la pasaba llorando. Ahora está profetizada. Y el versículo 6. El 3, perdón. Dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las lenguas arrogantes de vuestra boca. Dice, porque el Dios de todo saber es Jehová. En una versión dice, dejen de hablar pavadas y estupideces los que nunca hicieron un voto o un pacto con Dios. Eso es lo que dice la otra versión. Dejen de hablar estupideces. Yo hice un pacto. Yo hice un voto. Si tengo un hijo, si cambió Dios las decisiones, es porque yo me terminé. Y así fue. Dejen de pensar en pavadas. Y me gusta lo que dice, después lealó en la casa a usted, hermano. Me gusta lo que dice el versículo 20. Y volvió Jehová, y perdón, y visitó Jehová a Ana. Y ella concebió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cuántos hijos más tuvo? Y dio a luz tres hijos y dos hijas. ¿Cuántos más? Cinco. Dio uno y recibió cinco. Cinco por uno. ¿Para quién pidió el primero? Para Dios. ¿Cuánto le dio Dios por la respuesta de haberle dado uno? Cinco por uno. Y es tremendo, ¿no? Por eso después cantaba. Por eso después adoraba. Dice el versículo, capítulo 1, verso 19. Y Jehová se acordó. Capítulo 1, verso 19. Jehová se acordó. No es que Jehová tiene amnesia. Ay, Dios se olvida. No, no, Dios no se olvida. No es tema de amnesia. No es tema de memoria. Esa palabra está mal traducida. Dice, y ahora Dios determinó. Se acordó es, determinó darle un hijo. Pero el 2.20 dice, y la visitaba. Ya no se acordaba. Venía Dios y la visitaba. Qué tremendo. Y cada vez que la visitaba, pum, un hijo. Claro, y tremendo. Y ella chocha. Estaba feliz. En cambio la otra. La otra, la anguidecilla. Qué tremendo. Yo no sé a las madres. Yo quiero hoy hablarle a las madres. Yo no sé cuál es tu angustia. Yo no sé qué es lo que te hace llorar, mamá, con amargura de alma. Pero algo debe haber. Tal vez no lloras públicamente. Tal vez no lloras delante de tus hijos. Tal vez no lloras delante de tu familia. Pero a veces hay una procesión que va por dentro. Y tenés esa amargura contenida. Esa amargura contenida. Y que más vale no explote un día porque podés llegar a ser macana. Podés tomar una decisión equivocada. Entonces, esa mujer que está contenida y que dice, mi familia, mi esposo, mis hijos, hay algo, no sé, mi hogar. Hay algo que tenés contenido adentro. ¿Sabes lo que puede cambiar la decisión? ¿Sabes lo que puede cambiar esa amargura en llanto? Un voto, un pacto. Fíjese. Hoy no lo vas a hacer dando un hijo. Pero hoy en este Día de la Madre, donde seguramente has recibido muchos regalos, hoy es un día donde tú puedes hacer un pacto con Dios. De una ofrenda. Entiéndalo esto. Ya lloraste, ya te amargaste, ya gastaste todas las lágrimas, ya no hay pañuelito que quede sano, limpio, sin moco, ya no te queda más nada. Una ofrenda de pacto en la cual usted se levante. El pacto mueve la mano de Dios. Entienda esto. Dios es un Dios de pacto. Él pactó con su Hijo tu salvación y mi salvación. Él entregó a su Hijo. Hizo un pacto entre nosotros. Fíjese. De tal manera me amó que pactó con su Hijo para que usted y yo tengamos vida eterna. Usted se levanta, mujer de Dios. Lo que no puedes hacer con tus lágrimas, porque nosotros a veces creemos que las lágrimas conmueven a Dios, las lágrimas no conmueven a Dios. Ay, Señor, yo que soy tu sierva, yo que te sirvo, que voy a la iglesia, yo que canto, danzo, ando, hago tumba carnero, cuerpo a tierra, salto rana, qué sé yo. Fíjese los años de amargura que esta mujer se hubiese evitado si esto lo hacía antes. Dice, cuando ella pactó con Dios. Mujer, pacta por tus hijos. Mujer, madre, pacta por tu hogar. Mujer, pacta por tu trabajo, por tu matrimonio. Haga pactos con Dios. Y usted va a ver la gloria de Dios. Porque no es las lágrimas que conmueven a Dios. ¿Sabe cuáles son las únicas lágrimas que a Dios le conmueven? ¿Sabe cuáles son? Las del arrepentimiento. Como usted llora arrepentido, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Perdón, 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 perdón. Y Dios ve esas lágrimas. Esas son las que valen para Dios. Porque son lágrimas de arrepentimiento. No es lo que dicen, bueno, Señor, bueno, está bien, perdón. No, eso no sirve. Porque usted llora delante de Dios. O adora delante de Dios con lágrimas. Esas lágrimas tienen peso delante de Dios. Ahora, si usted llora como un capricho. Señor, dame, Señor, dame, dame, dame. A veces cambian la voz y se vibrate, hacen alguna. Señor, te pido tu sierva. A ver si lo conmovemos. No se conmueve Dios, hermano. A él no importa. Pero como usted dice, papá, yo voy a hacer como hizo Ana. ¿Sabe las veces que yo hice como Ana? Pues yo siempre digo a mi esposa, cuando yo la ve a Ana, le voy a dar un mordisco, hermano. En el cachete. Te felicito, mujer. Porque tu actitud a mí me enseñó. A mí me enseñó. Porque es una bendición, hermano querido. Tomar ese ejemplo. Lo que no funciona con oración, funciona con pactos. Hagan pactos. Mujeres, madres, hagan pactos por sus hijos. Antes que termine el año, madres, vamos a hacer el pacto 365. ¿Qué es eso? Es la ofrenda que usted va a poner equivalente a un peso por día por el año 2018, para que el Espíritu Santo proteja a tus hijos donde estén. Porque usted no puede protegerlo en la escuela. Usted no puede protegerlo en la calle. Usted no lo puede proteger en ningún lado más que estar en la casa. Y el salmista dice, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré, Jehová. Pero usted no viene cada día a la iglesia. Pero va a haber una ofrenda. Porque la ofrenda, hermano querido, la ofrenda está delante de Dios. En el altar de Dios, como incienso, como leña encendida en su presencia, hermano. Y cada vez que Dios ve su ofrenda, se acuerda de usted. Se acuerda de usted. Hay un personaje en el Nuevo Testamento, cuando Dios le dice, no me acuerdo ahora que dice, tu oración y tu ofrenda están delante de mi presencia. Dice, ¿a qué se lo dijo? A Cornelio. Fíjese lo que Dios le dice a Cornelio. Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas están delante de mi presencia. Porque la ofrenda, hermano, un perfume delante de Dios. Es así. Yo no me olvido de la gente que nos regaló cosas. Mire, siempre yo pongo este ejemplo. Cuando nos casamos, una tía me regaló una olla a presión. Todavía la tengo. Treinta años. Y cuando yo veo la olla a presión, ¿de quién me acuerdo? De la tía. Cuando Dios ve tu ofrenda, ¿de quién se acuerda? ¿De mí o de usted? Y de usted se va a acordar. Por eso cuando Ana hizo este voto, no tenía ojo. Ojo que ella lo desafió a Dios. No es que ya estaba embarazada. Claro, es fácil que estaba embarazada. No. Ella lo desafió a Dios. Dijo, vos ponés un bebé acá y yo te lo aseguro que te lo voy a dar. Como que me llamo Ana y como que tú te llamas Dios. Por eso el peor momento no fue el que vivió antes. El peor momento fue cuando lo tenía que entregar. Pero dice la Biblia que tuvo, cinco es el número de la gracia. Fíjese, el cinco en la Biblia es el número de la gracia. La gracia de Dios con la mujer que se la pasaba llorando, 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 con amargura de alma y no comía. Mamá, toma esta determinación, toma esta palabra para tu casa, toma esta palabra para tu vida. Una ofrenda va a cambiar tu hogar. Una ofrenda va a cambiar la vida de tus hijos. Una ofrenda de pacto hará milagros sobrenaturales. Ya lloraste todo, ya pediste todo, ya no sabes quién pedirle, ya todos hemos intercedido. Pero una ofrenda mueve la mano de Dios. Créalo. Una ofrenda. Yo siempre cierro con esto. Cuando Dámara iba a cumplir los 15 años, no había, estamos en la peor época de la vida, hermano. No había un mango, no había nada. Estamos ahí en una época como el trueque y, claro, había que festejar los 15 a nuestra hija. Y ella quería sus 15, como toda nena, quería sus 15. No había un mango y, bueno, vamos a hacerlo. Y no le dijimos que no, que lo vamos a hacer. Pero un año antes comenzamos a pactar con mi esposa. Todos los meses tomamos una ofrenda y buscamos a otro pastor. Como pastores teníamos que buscar a otro pastor. No nos íbamos ofrenda a nosotros mismos. Y todos los meses dábamos una ofrenda a otro pastor que creía en la misma palabra. Y se aproximaba, se aproximaba la fecha, hermano, y como que ya, como que ya no, ya parecía que no íbamos a hacer el cumpleaños. Y de repente vino una bendición de Dios, una mujer que dijo, pastor, este dinero es para usted, para su familia. Váyase de vacaciones, haga lo que tenga que hacer. Y estaba el dinero, todo el dinero, para el cumpleaños de 15. Fíjese, la ofrenda mes tras mes, mes tras mes, movió los cielos, la ofrenda. No fue el clamor. No fue el clamor. Encima Damaris me condicionó, dijo, papi, no hagamos una americana, porque viste que los hermanos traen picadillo, corneves, qué sé yo, con agua de charco, esa gaseosa agua de charco ahí. No, yo quiero una cena donde vos te sentés con mamá, con los hermanitos. Y así fue, Dios, Dios, miren, 45, 50 días hicimos todo de una manera sobrenatural y pusimos una mesa larga. Y en la punta de la mesa había una silla con un mantel dorado, plato dorado, cubierto dorado, todo dorado. Y los curiosos venían y preguntaban, ¿y ahí quién se va a sentar? Y nosotros decíamos, el que pagó la fiesta. Quiere estar en tu mesa. Esta va nuestra mesa. Ese es Dios. Mujer, determínate hoy en este día. No solamente a recibir, a ver qué me van a dar. Es bueno, claro que es bueno. Así que no estés solamente, ay, que me van a dar flores, me van a dar claveles, me saludan mis hijos, me saludan mis suegras. No, no, hoy en este día, yo te desafío a que tú hagas un pacto. Deja de llorar. Decirle que hasta lo tuyo, deja de llorar. Que para vos también, varón, te sirve. Hoy, porque el día de las mujeres, pero mujeres, tomen un sobre hoy y hagan un pacto. Tal vez no tienes la ofrenda en esta mañana. Haga un pacto de mil pesos, por decir mil pesos. Yo hago un pacto de mil pesos por esta razón. Hasta aquí lloré, pero ahora voy a sembrar. Hasta aquí, no lo tengo. Ana no tenía el bebé. Y dijo, cuando tú me lo des, yo te lo voy a dar. Entiéndale, esto funciona así. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el primer dador. Yo aprendí a caminar en la vida dando y recibiendo. Dice la Biblia que cuando damos, recibimos el 30, el 60 o el 100%. Fíjese, o sea que el que da, ya recibe. Y ya arrancamos, ya tiene asegurado el 30, después el 60 y hasta el 100%. Haga pacto por sus hijos. Haga pacto por su familia. Haga una ofrenda de pacto por los hijos. Ese hijo que no llega. Ese hijo que no quiere hacer nada con el Señor. Haga pacto por su casa. Hágalo. Esto es espectacular. Yo podía contar tantos testimonios, pero ya no. Quiero cerrar con esto. Más allá de felicitarte, mujer, en este día maravilloso, yo quiero que hoy lo tomes como el día de Ana. Lo tomes hoy como el día en que Ana transformó su vida y como el día que Ana movió el corazón de Dios. Y dice que ella cuando hizo la oración, fíjese, con solo hacer la oración, todavía no quedó embarazada, dice la Biblia que cuando ella hizo un voto y dijo, te lo voy a dar, el niño que me vas a poner, yo te lo voy a dar, es tuyo ya. Y todavía no lo tenía. Y le cambió el semblante, dice la Biblia, y fue y comió con alegría, estaba chocha la anita. Estaba feliz que comió, cantó, se regocijó y recién cuando llegó a la casa, al otro día quedó embarazada. Fíjese, es la actitud, la determinación, el creerle a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, hay un voto. Mujeres, yo hoy, mire, yo la verdad que no pensaba hablar de esto, pero yo no sé, lo siento porque yo sé que acá hay mujeres que ya se cansaron de llorar, acá hay madres que ya no quieren llorar más, acá hay madres que dicen, ¿hasta cuándo, Señor, voy a seguir llorando? Y el Señor te dice, hasta este día, porque a partir de este día vas a hacer un voto, vas a hacer un pacto conmigo y Dios va a cambiar la situación en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en lo que fuera, aprenda a hacerlo. Vamos a cerrar tus ojos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias, Señor, porque esta palabra trajo luz a muchas madres, a muchas madres que, como Ana, de la Biblia, lloraron con amargura, pero con amargura de alma, pensando que se van a morir viendo lo que ven y se van a morir pensando en que Tú no haces un milagro. En esta mañana, Señor, te pido por cada madre que ya lloró todo lo que tenía que llorar, ya gastó todas sus lágrimas y más de una de ellas no comía por esta amargura. Más de una de ellas no dormía por esta amargura, o por este anhelo, o por este sueño, pero hoy Tu Palabra se implanta en el corazón y toman esta palabra como aquella mujer, Ana, la que movió tu mano de decisión porque la Biblia dice que por tu decisión ella no tenía hijos. Pero cuando se le reveló, cuando entendió y dijo voy a darte un voto, voy a hacer un pacto, un voto. No lo tengo, pero lo voy a tener. Y cuando lo tenga, te lo voy a traer. De esta manera, Señor, hoy levantamos un voto. Señor, declaro que cada mujer, cada madre en esta mañana levantará una ofrenda de pacto por su familia, por su hogar, por el matrimonio, por los hijos. Esos hijos que están lejos de ti, esos hijos que cerraron su corazón y dicen no quiero hacer nada con Dios. Esa ofrenda de pacto delante de tu presencia traerá a esos hijos porque no va a haber más lágrimas ni clamor, va a haber una ofrenda. Como le dijiste a Cornelio, Cornelio, tus oraciones y tus pactos, tus ofrendas, están delante de mi presencia y esa ofrenda va a clamar delante de ti por los hijos o por la familia o por lo que fuera. Señor, en esta mañana yo determino este milagro en el nombre de Jesús. Yo quiero que las madres se pongan de pie esta mañana. voy a pedir que le entreguen un sobre a cada madre. Pónganse, voy a ver a alguien que le entreguen un sobre a cada madre y que se lo lleve. Mire, no lo tenía, esto no estaba ni planificado. Pónganse las madres y agarren un sobre. Vamos, entréguele, entréguele, entréguele. Entréguele a cada madre y entréguele un sobre ahí. Lléveselo a la casa y usted va a hacer un pacto. Usted va a hacer una ofrenda en ese sobre. No porque lo tenga ahora el dinero, porque seguro que se vino sin dinero, pero lo va a llevar, va a orar y Dios va a poner el dinero, el monto. Y Dios le va a proveer. Desafíese a lo grande. Como esta mujer estéril ciento por ciento sin posibilidad de hijos. Diga, yo voy a traer mil pesos para Dios, por mi hijo, por mi hija, por mi familia, por mi hogar. Esto va a cambiar. Ya lloré lo que tenía que llorar, ya sufrí lo que tenía que sufrir. Y détermínese como una mujer valiente. Ana levantó la cabeza. Antes caminaba así, llorando, llorando, llorando. Y un día levantó la cabeza y dijo, esta ofrenda a mí me levanta. Esta ofrenda me hace caminar como una mujer guerrera. Esta ofrenda de pacto me hace caminar como una mujer poderosa y empezó a caminar hasta que llegó a cantar. Miren, la que lloraba ahora cantaba. Mujer, vas a cantar. Vas a cantar de alegría. Los enemigos tuyos te van a escuchar cantar. Y van a decir, ¿cómo esta la que antes lloraba ahora está cantando? ¿Qué pasó que canta? Es que hiciste un voto, hiciste un pacto, hiciste lo que tenías que hacer y te levantaste en esta mañana. Gloria a tu nombre. ¿Ya todas tienen su sobre? Levántenlo, vamos a orar. Padre, en esta mañana ahí está lo imposible en ese sobre. Ahí está el pedido de lo imposible. Esta ofrenda de pacto va a secar las lágrimas, Padre. Esta ofrenda de pacto va a cortar la amargura de alma que por años esta ofrenda va a cortar eso que tienen escondido en sus corazones. Aquellas presiones ocultas esta ofrenda la va a cortar y la va a levantar a estas mujeres y van a empezar a cantar. Van a cantar como Ana mi corazón se exalta en Jehová. Oh, Señor, qué lindo. Yo puedo escucharla cantar a estas mujeres. Yo puedo escucharla cantar en sus hogares mientras trabajan, mientras atienden el negocio. Va a haber cántico en sus bocas por esa ofrenda de pacto que van a traer a tu altar, Señor. Vamos, determínelo, tómese sobre mi amado hermano y créanlo que Dios le está hablando en esta mañana a las madres. Mire, esto no estaba en mi corazón pero sé por qué Dios me lleva a hacer esto pero es porque las quiere escuchar cantar. Cante, cántele al Dios Todopoderoso, al Dios que vive. Padre, en esta mañana yo bendigo a cada madre aquí presente porque entre estas madres había mujeres que lloraban con amargura de alma por sus hijos, por su familia, por su matrimonio, por su hogar, no sé por qué, pero por cosas que solamente ya saben y hoy se levantan para ser mujeres determinantes, para no caminar más con la cabeza agacha sino con la cabeza levantada porque el cántico te hace levantar la cabeza, te hace levantar los ojos, te hace levantar el semblante y así papá Dios te quiere ver. Padre, yo las bendigo en este día en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, un aplauso Señor. Aleluya, tome asiento mujer. Gloria a tu nombre. mire, yo siento una paz y una tranquilidad, ¿sabe por qué? Porque el Señor me hizo decir lo que Él quería que usted escuchara. Qué lindo, ¿no? Mire, las cosas, las cosas que yo podría contarle que aprendí de esta mujer de pacto. Usted sabe que estoy, termino con esto, estoy ahí en Mendoza, tuvimos tres fines de la semana y me encuentro con un pastor de Pampa del infierno Chaco. Escuche esto. Y ahí hemos con mi esposa pactado 10 mil pesos por la construcción del templo, estaba yo predicando y estoy terminando esta palabra de pacto y el Espíritu Santo me dice, pacta tú primero. Yo desafiaba que pongan 10 mil así que le dije a mi esposa pactamos con 10 mil, saqué la chequera, le dejé 10 mil pesos al pastor solté esta palabra y le dije y los que tienen campo, los que tienen animales, dije tu vaca va a parir por dos. Yo en mi vida nunca vi una vaca que tenga mellizos. Tu chiva va a parir por dos. Y había un hombre en la congregación que yo no sabía, un gringo que me tenía bronca. Y dice, cada vez que viene este gringo nos habla en finanzas, lo que uno sabía es que yo le estaba enseñando a prosperar. Pero la palabra le iba golpeando, le iba golpeando, le iba golpeando, le iba golpeando. Hicieron el aniversario y él ese día aunque no sé por qué pero él pactó con 10 mil, también pactó con 10 mil. ¿Dónde va una vaca preñada le pare dos terneros? ¿Verdad? Y cuando la vaca dio dos terneros se acordó de la palabra. Dice, este gringo tenía razón. ¿Me contaba el pastor? No tengo, yo razón no tengo, es la palabra la que tiene razón. Es la palabra, la palabra, la palabra. Y el hombre se desarmó, dijo, nunca vi una vaca que tenga dos terneros. Así que lo crió, al ternero lo crió y a uno de ellos lo sembró para el aniversario de vuelta. El que no quería dar, ahora daba. Dijo, voy a sembrar, ya era un ternero grande, tipo, un animal de carne. Y se lo sembró porque hace poco hicieron el aniversario. Así que dijo, este hombre, lo voy a sembrar para que las vacas sigan pariendo de a dos. Eso hace la ofrenda, eso hace la ofrenda, eso hace la ofrenda. Queda su ojito ahí donde está, Padre, te damos gracias esta mañana porque yo estoy viendo una generación que se levanta poderosa, Señor amado, de bendición sobrenatural, Señor. Gracias por la prosperidad de tu pueblo, gracias por la prosperidad de la finanza, gracias por la prosperidad que nos das, Señor, y en esta mañana vamos a traer ofrenda, vamos a traer pacto, vamos a traer diezmos, Señor, esa décima parte que hemos ganado en estos días, te la vamos a dar a ti porque es tuya, no es nuestra, porque tú nos has pedido, Señor, y nos has establecido que todo lo que, de todo lo que recibamos, la décima parte es tuya. Por eso hoy nos levantamos en oración y en ofrenda en el nombre de Jesús.